Estaba bárbaro hasta que tu locutora me dijo no tenés calor y me dio calor. Es impresionante. Es psicológico, John. Te plantó una idea. Claro. Y porque siempre venís desesperado. No tenía calor hasta que me dijiste tenés calor y me dio calor. Es impresionante cómo funciona la sugestión. Efecto simpatía. Tremendo, tremendo. Y estaba viendo, Marce, cuál es el tema del día, vas a coincidir conmigo en que hoy el gran tema del día es que el Congreso va a tratar la ley Conan. Ajá, mirá. No, no, me lo pasé. Yo también. ¿Pero juntan quórum? Ah, no sé. Estarían juntando quórum. Es el final, señor. ¿Lustó qué va a hacer? ¿Apoya o no? No, el diputado, el diputado. Ah, después tiene que ir al Senado. Estaba preocupado por temas menores. A ver, ¿qué tema te importa? La inflación es un tema menor. ¿El bloque de Pichetto cómo juega en el caso de la ley? Sí, el riesgo país es un tema menor. La suba al dólar es un tema menor. Yo te digo básicamente en qué estaba yo esta mañana concentrado. Es un tema menor. Primero, en la coincidencia entre Milley y Parrilli sobre el tema del juez Lijo. Tema menor. Segundo, la persecución ya policíaca a periodistas que no comparten la misión. Tema menor. Absolutamente menor. El único tema que importa es la ley Cona. Bueno, para que tengo... Son cuatro temas. Uno es el del hijo y el comentario de Parrilli respecto a que finalmente si La Nación y Clarín critican al hijo es porque el hijo es un buen juez. Sí, sí, va. Bueno. Y Milley dijo algo parecido el otro día en el reportaje de Franco Mercurial. Es un buen criterio para elegir un juez de la corte, ¿no? Sí. Según lo que diga Clarín y La Nación. Bueno. Segundo, estoy preocupado por el tema de esta cuestión de postear fotos de periodistas. Ah, lo de Tenebaum y Sofí Martínez. No tenemos. María O'Donnell. No tenemos. Sí, sí, sí. María. Los de Urbano. Cusnesoff. Exactamente. Sí, una pavada. Andy Cusnesoff y un par más. Bueno, no es una pavada. No, una pavada es lo que tuitear eso, digo. No, bien, te va una pavada. Así empezó, así terminamos escupiendo periodistas en la Plaza Mayo, ¿no? Claro, claro. Tercero, estaba preocupado por un asunto medio complicado, pero a todos los diagnósticos económicos que explican el sube el dólar, yo le incluí una cuestión política, es decir, cuánto influye la política y la incertidumbre política respecto a la cuestión del tipo de cambio. Y finalmente estaba preocupado por el destino del mundo. No, Marcelo, andás en cosas muy poco importantes. Grandes problemas de la humanidad, Marcelo. Diputado Randazzo, ¿le puede explicar a Longobardi por qué es importante la ley? Hola, Florencio. No, te termino de explicar esto porque estaba planteando que a partir de estos datos elocuentes, de los declives de Biden y de Macron, bueno, eso es un asunto muy complicado, por lo que significa eso para el mundo, ¿no? Pero bueno, son temas evidentemente... Ni miedades, habladuría, diría Carlos Pagni. Habladuría. Habladuría. Vamos a lo importante, Florencio. Sí, Florencio, buen día. ¿Qué cosa es importante? La ley Conan. Ah, sí, sí, importantísimo. Hoy se trata en el Congreso. No, sí, sí, sí. No, re importante. Está la matanza conmocionada, Gerli. No podemos maltratar a los animales, por favor. ¿Viste la cantidad de videos que hay de maltrato al animal? Tengo que hacer algo grueso. O sea, no hay otros problemas en el país más que la ley Conan. Va a pasar, igual, va a pasar. ¿Tienen los votos, Florencio, para la ley? ¿Nosotros? Para apoyarle, boludez, y al gobierno estamos. A varias jaurías, varias jaurías. No, está bien, qué sé yo. A ver, yo, a mí no me gusta el maltrato a los carpinchos, esas cosas que hablaban ustedes, ¿no? Pero creo que hay otros problemas más importantes. Pero bueno. José Lucas. Sí, coincido plenamente. Igual, para mí la pregunta es qué tipo de perro le gusta a Florencio. ¿Qué tiene? Si coli, sandanés. Los perros, mirá, tienen que tener nombres comunes, batuque, esos nombres. ¿Batuque? Sí. A mí me gustan siempre los rescataditos. Bobby. Es rescatista de perros. En Chivilcó hay muchos perros sueltos. Sí, sí, andan por la calle. Y bueno, a veces les doy de comer algo o vienen a casa. Yo soy marrón, yo soy marrón. Canta cuando... Está muy bien, sí. Esos perros que te avisan cuando viene alguien. ¿Ha visto? Hace falta tocar el timbre. Son los más lindos. Nadrando los perros y ya sabés. Ya sabés, claro. Diputada Stolviser, ¿cómo va a votar la ley Conan? ¿A favor o con...? No tengo idea. Voy a consultar a Facundo Manes. Claro. No sé. Consultémosle a Facundo. ¿Por qué Facundo Manes? ¿Por qué es el jefe de blog? Ah, claro. Perdón, perdón. Claro, por supuesto. Claro, claro, claro. Los perros tienen cerebro. Hola, soy Facundo Manes. Sí, sí, claro. El perro sufre. Facundo, con los quilombos que hay, los que acaba de escribir Longobardi, ¿no? Problemas en serio en la Argentina y en el mundo. ¿Por qué estamos con la ley? Bueno, pero nos vamos a ocupar de esos problemas cuando, hola, soy Facundo Manes, llegue a presidente. Bueno, pero eso no va a pasar nunca. No. La mente es formarse. Guarda que acá, ojo. No creas. Acá no jugué. No, es verdad, es verdad. Lo mismo decías de Milley y mirá, ¿no? Y de Carlos Mene. Perdón por mi ignorancia. De Néstor Kirchner ni hablar. La ley Conan, ¿qué establece? La ley Conan... Aumenta las penas para aquellos que... A grabamiento de penas. Claro, que maltratan animales. Va de 15... Hoy están 15 días, la lleva 5 años. No, no, no me quiero reír porque es un tema serio. Después tenés penas monetarias. Se va a utilizar una unidad fija de medición de salario mínimo de telemóvil para los casos de maltrato y crueldad. Y después se tipifica, estoy leyendo, nuevas conductas como el abandono y hechos de crueldad, como la utilización de animales en ritos o actos sexuales. Igual, Johnny, quiero aclarar algo. Hace un montón Liz Solari a la cabeza y un montón de los que vienen trabajando en realidad. Ahora entiendo que le pusieron la icona porque, bueno... Una vez la recibí. ¿Cómo? Venían trabajando hace mucho por la ley. No, está muy bien, es muy... Buen dato, Maite, buen dato. ¿De acá Alberto qué decías de Liz? ¿Qué una vez la ha recibido? Es verdad. Hay fotos. ¿Ah, Liz Solari? Como tres horas. Sí, porque fue a pedir por eso. Viene hace mucho. Ah, viene por eso. Había un problema con los criaderos de cerdo. ¿Usted no quiere una ley específica para los gatos? Todos los animales hay que cuidar. Ok. Yo estuve con ellos tres horas. ¿Con quién? Con Liz Solari. Ah, con Liz Solari. Porque estamos hablando de los perros y los gatos. ¿Qué tiene que ver? Pero bueno. Ok. Qué linda. Acá están las fotos. No al acuerdo porcino con China. Ah, al acuerdo porcino era otra cosa. Sí, pero tenía que ver con los animales. Había un emprendimiento privado complicado ahí. Ah, la época que Alberto cuidaba. Norte. Claro. Ahora. Así que Conan el bárbaro. Eso era linda. ¿Quién era? Había un Conan el bárbaro. Bueno, sí. Conan, claro. No era el inmortal, creo. Ah, claro. Ahora, ¿qué es eso de los animales que participan en ritos sexuales? Yo no estaba al tanto. No sé que leíste vos de la ley. Se ve que las gallinas por ahí, ¿viste? Sí, me pareció un poco raro. La verdad que no lo sé. Yo estoy leyendo la... ¿Gallinas en ritos sexuales? No, no sé, no sé. ¿Qué sé? Yo estoy leyendo la ley. No te dice la ley, claro. De verdad a mí no me parece... En ritos más de brujería. Claro. Que hoy el Congreso se esté ocupado... Creo que es el diputado de Arabia. Sí, Damián Arabia. El diputado de Bullrich. Entró ahí con Bullrich. Me van a matar seguramente los defensores de los animalitos. No, no. Yo insisto, amo a los perros, a los gatos, pero no. Nosotros estaríamos incurriendo entonces eventualmente en un delito. Opa. ¿En un delito? Cuidado. ¿Por qué? En este programa y en esta radio. ¿Por qué, Marcelo? Bueno, si a vos te pasa, pero eso nos pasó, sí, claramente, que teníamos un duende en el estudio. Ay, ay, ay. Que es finalmente un animalito peludo, ¿no? Sí, sí. Son cosas que nosotros empezamos a tener problemas hace como un mes. Sí. Tuvimos un corte de transmisión, tuvimos unas interferencias al aire y descubrimos que había un... No sabíamos al principio qué era, si era un espía, un alma perdida, un personaje de Inflamundo, un enviado, un enviado de la mano negra, o no sé qué. Pero descubrimos que en el estudio había, como ocurre en muchas casas de familia. Claro, claro. Que la gente no lo sabe. Saben ustedes que en las casas hay colo-colos. ¿Colo-colos? Eso no sé qué es. ¿Qué es un colo-colos? Un equipo de fútbol, ¿no? Un equipo de chiles. El albo, los albo, los albo. El colo-colo es una criatura peligrosa, originaria de Chile, que es un duende que realmente se esconde. Debajo de los muebles, de los armarios, incluso de la cama, y que, bueno, produce inconvenientes. Travesuras. Uy, Guillermo Campanini de Telefén me dice que tenés razón. Me estás creyendo, me estás hablando del colo-colo. Ah, ¿viste? Hablas de la coparticipación federal y nadie escribe, ¿no? Hablas del colo-colo. Claro que hay muchos duendes en Telefén también. Un saludo a Guillermo. Sí, sí. El colo-colo es un duende bastante jodido, digamos, ¿no? Pero el nuestro no es un colo-colo. El nuestro es un brownie, ¿eh? Exacto. Mirá. Sí. Mirá, mirá. Y vos sabés que Nachito lo atrapó el viernes, porque están los brownies y los bogars, ¿no? Los brownies son más buenos y los bogars son más malos, ¿no? ¿Vos estás bien, Marcelo? Pero estoy contando la historia. Esto pasó acá en la... ¿Qué día es? ¿Martes? Hoy es mierda, Marcelo. Hoy es mierda, Marcelo. Véjeme que no estás bien. No, no, estoy hecho pomada. Hoy es mierda. El viernes pasado, Nachito Ortelli, que nos defiende de los ataques, vino con una bolsa y con un palo, le pegó un palazo y lo atrapó a este... No habrá sido Babi Checopar, Marcelo. No. No. Te juro que no. Qué chiquito, peludo. Por ahí se había perdido Babi, claro. Parecía un duende. Estaba correteando por la radio y se confundieron. Capaz se confundieron. No, Babi no es capaz de hacer una maldad. Pero viste, tiene cara así como de... Sí, podría haber sido Babi, pero no. El animal mitológico. Era efectivamente un duende. Un beso. Entonces Nachito le agarró una bolsa y le pegó un palazo y lo encerró en la bolsa y lo metió en un locker de la radio. La sala de locker. Acá los lockers, acá abajo. Está acá. No sabía que había lockers. ¿Cómo que no? No, no sabía. Ahí abajo. ¿Cómo se nota que no trae nada? No, no. Claro, lo de la ladera. Una moneda, viste. La moneda, sacala ya. ¿Y el duende? Ya está ahí, lo tenemos ahí encerrado. Ah, y que está ahí golpeando. Está, está. Está con llave. Le tenemos que dar alguna cosita, agua, comida. Y ahora no sabemos qué hacer sin entregárselo a la policía, a Figo, o ligado. No, dejálo que se fuera de hambre ahí. No, porque ahora viene la ley de protección a los animales. Y esto de nuestras criaturas... Ah, estamos infringiendo la ley Conan. Todavía no está, no está aprobada. No, todavía no está. Claro, claro. Pero viste que a veces la ley tiene carácter retroactivo, ¿no? Hay que darle una columna en espléndido. ¿A quién? Al duende. Al brownie. Tenemos tantas radios acá para que elija. No es mala la de la Colonia. Puede ser en Colonia, puede ser en Espléndid, en Rock and Pop. Claro. Con Moncho Indal. Tenés opciones. Un beso a Moncho. Grande Moncho. Grande Moncho. El brownie es una criatura pequeña que tiene el cabello con rulos. ¿Qué es lo que está diciendo? Ay, me salen unos brownies locos. Tiene todo su cuerpo cubierto de pelo. Pequeño y de rulos. Su cara. Ajá. Excepto la cara que suele estar arrugada y parece una cara bondadosa. Se la confundieron. Sí, se la confundieron con Majul. No, no digas eso. Un beso a Luis. Luis, por favor, defendete de la barbaría que acaba de decir. Por favor. Yo vi la otra vez una rata y dije, mirá qué parecida morando. No tenemos claro, suponemos que es un, consultamos a un experto, un experto en Argentina, en duendes. Ajá. Ah, mirá. Y lo consultamos para saber si habíamos atrapado a un brownie o a un bogart. Claro. Porque los bogart son brownies enojados. No entiendo. Qué especie, digamos, de duende tenemos. Exactamente. Como son parecidos, tenemos la duda, ¿no? Marcelo, ¿hay alguna prueba empírica de lo que vos estás contando? ¿Lo leíste en un libro medio raro? A mí que lo sacó Wikipedia. Las cosas que nos pasan son las pruebas empíricas. ¿Por qué estamos hablando de Hogart, de Brown? Me llama la atención, me llama la atención, Lucas, porque es un tipo muy leído, que no hayas leído un libro llamado Monstruos del Mundo. Él lee, Borges. No, no. Acordate que Lucas... Bueno, en el libro Los seres imaginarios de Borges no están los brownies. Acordate que ustedes conectaron por Borges. Es verdad. Hay otros... Pegaron o no. En Borges hay otras criaturas de esta naturaleza. No están los brownies y los bogarts. Claro. Me has preguntado algo que no me acuerdo qué era. No, si había una prueba empírica, claro. Si había evidencia, claro. Pero por supuesto, hay dos pruebas empíricas. ¿Cuáles? La primera es el hecho de que Nachito, efectivamente, frente a testigos, estaba Willy, estaba el doctor Claudio Sin, toda la producción del programa, Romy, Maite, atrapó a esta criatura dándole un palazo en la cabeza, que lo dejó medio... Bien, Nacho, ¿eh? Audaz, muy audaz. Muy audaz, Nacho. Muy audaz, muy audaz. Porque los bolonquis nosotros dejamos que lo resuelva Nacho. Claro. Nacho es nuestro mariscal. Va de frente y... Chao. Él nos defiende de los ataques que recibimos todo el tiempo. Muy bien, Nacho, muy bien. Yo le dije, yo le dije a Marcelo, si querés me ocupo yo. Me dijo, no, 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 Willy, mejor no. Otra vez no, me dijo, otra vez no. Bueno, entonces... Bueno, y después tenemos, hay literatura sobre el asunto, ¿no? Ajá, sí. Cómo no. Que explique, por supuesto, da fe y da cuenta de cientos de casos. Claro. Que pueden resultar mitológicos, pero son ciertos, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo lo contábamos el otro día. Vos vas a tu casa, se rompió la ladera. Sí. ¿A qué lo atribuís? ¿A qué se rompió la ladera? Una cuestión mecánica. Sí, sí, qué sé yo, algo mecánico. ¿Deterior? Sí, sí, hubo un corto circuito, no sé. Romeo abrió mal la puerta, como suele ser. Se rompe... De tensión, por supuesto. Se rompe lo que se rompe siempre, la caldera, ¿no es cierto? Sí, el otro día se rompe la caldera, un mecaje frío, un mecaje frío. ¿A qué lo atribuís? A que el cosito, ¿no es cierto? Sí, es el cosito ese, que nunca te lo sé explicar cómo era. El piloto. El diafragma. Se te acaba la tinta de la impresora justo cuando tenés que imprimir un papel... Un documento. Un documento fundamental, ¿no es cierto? Sí, la gomita. Bueno, a qué lo atribuís, a que se acabó la tinta. Mala suerte, ¿no? Se te acaban los ganchitos de la abrochadora, viste, justo cuando tenés que abrochar algo. Son mil millones de ganchitos, viste, justo cuando... Exactamente. Son los mismos que te roban las medias. ¡Ah, eso! ¡Hablemos de eso! No encontrás... A mí me desaparecen las medias, siempre. Bueno, exactamente. ¿A qué lo atribuís? Sí. Y... No es llamativo. Tengo discusiones en casa sobre eso. Pues el perro, del desorden. Claro, claro. Bueno, muy bien. Eso no es el producto de la casualidad. Sí. ¿Y quién es? Estos son los duendes. Son los duendes. Ah, son los duendes. Ah, ok. Yo pensaba. Obviamente. Claro. Ok. Pero hay que tener esa habilidad de encontrarlos, ¿no? Y darse cuenta... ¿No les pasa que siempre hay pares combinados que encuentran una de un par y otra de otro? No aparecen las otras. Eso es tremendo. Eso es un drama. Esta media no va con esta, ¿no? Claro, claro. Es terrible. Y lo peor es que si son parecidas, viste, se te pasa un poco. No, y cuando se te rompe una y la otra no, es terrible, ¿viste? La pena que la... Eso es tremendo, vos decís, pero no, esta está bien y no, pero ya no va más. No va más el par. Hay que emparejar con otra. Claro. Bueno, entonces. Ok. Estas cosas que parecen producto de la casualidad, no señor, son obra de estos animalitos. Ahora, el duende se come la media. ¿Viste? ¿Te pasa del agujero en la media? No, pero está... Es muy común. No hay agujero, pero sí que desaparecen. No, pero es que están de joda, entonces te esconden. Hay que renovar la media de cuando... Yo les recomiendo a todos ustedes. No, compré hace poco. Vos, Maite, puedes comprar baratas ya la media. Claro, vos tenés que decir. 6 por 2 dólares. Sucks. Bueno, yo les recomiendo a todos. Hay que quedar el maginalio por la media. La salada también es tan barata. Bueno, que a ustedes les recomiendo que lean libros, ¿no? Y que lean un libro en particular cuya autora es una especialista en arqueología, creo que es portuguesa, se llama Giorgia Costa. Mirá vos. Es una genia. Me gusta. Que escribió un libro sobre estas criaturas, llamado Los Monstruos del Mundo. Marcelo Bonelli, vos me comentabas sobre esto el otro día. ¿Puede ser? Me pareció. No, es española, perdón. Me equivoqué. No es portuguesa, es española. ¿Cómo, Marcelo? Es catalana, es Giorgia Costa. ¿Entendé de qué? Me equivoqué. ¿Entendé de qué? Me equivoqué. No, hay un montón de estos duendes. ¿En Tene hay duendes? Sí. Yo no me crucé en ninguna. Ah, ¿viste? Hay uno que está... En la nación más sí había. Ahí uno que está... Ahí uno que está la noche, hoy, todos los días. No, no. ¿Quién? Manu Jove. Bien. Yo no soy duende. Hay ciertos monstruosos, criaturas de este tipo. En la nación había unos cuantos. Pero en Tene todavía no me crucé. Bueno, pero escuchá, que adquieren formas humanas o humanoides. Bueno, yo te lo estaba por decir, pero me frené, ¿viste? Se desconfía de Tetás, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé. Así, gran tipo, Martín. Lo quiero, Martín. Un beso. Tampoco confundido. Pero siempre lo gastamos con el tamaño. Siento que estamos hablando de antropología y de cosas serias. Además, en la radio, aquí en nuestra radio, podría haber un caso. Tranquilamente. O sea, de una criatura de esta naturaleza que ha adquirido una forma, digamos... ¿Pizarro, tal vez? No, 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 no. Cuasi humana. Yo lo conozco desde hace muchos años. Por lo tanto, siempre sospeché que este caso podía tratarse de un especimen que debería ser examinado por la señora Costa, que es una especialista en esto. Yo te diría, Nelson, que en tu equipo... No, Nelson, no, Nelson, no. Pero que chequees en tu equipo. Por ahí, por las dudas... Amigo. Hay gente, ¿viste? Si usted advirtiera la presencia de un duende en su equipo, ¿qué haría, Nelson? Lo incorporo. Un problema. Columnista automático. Corresponsal. Yo me refiero al caso del señor... Lo tengo que mencionar. Sí, sí. Por favor, querido. ¿A quién? Digamos todo. Marcelo, decílo. El caso de Bavieche Copal. Ah, bueno, era lo que te decía yo. Pero, ¿viste? Todos sospechamos lo mismo. Era lo que yo te decía desde un principio, Marcela. O sea, a ver, puesto así. Bavieche Copal. ¿Es una persona o no? Es una pregunta. Sí, sí. ¿Cómo no? Qué fuerte. Bueno, pero es una pregunta apropiada o no es una pregunta apropiada. Sí, sí. No sabría la respuesta. Da la sensación que sí. ¿Estamos en presencia de qué? ¿No es cierto? De una persona, de un Colo-Colo, de un Brownie o un Bogart. No, no, la verdad no. O de tantas otras criaturas que habitan en las radios. Era uno que era el ángel, era el ángel. Igual no. No estamos seguros de nada, Marcelo. Ahí tenés, ahí tenés. Es una gran pregunta. Yo creo que habría que contratar un escuadrón antiduendes, no sé, algo que entre acá. Bueno, Nachito. Nachito casó uno, ¿no? Sí, no, yo decía más algo tipo Bullrich Petri, algo más sofisticado. O sea, el ejército, digamos. Y que entre el ejército. Patricia, ¿podemos hacer algo en un escuadrón? Vamos a entrar con buzos tácticos, con tanques, con escáneres también. Tenemos que escanear. No repita la boluda. Algunos si por ahí se lo comió. No, no. Pero los duendes no aparecen en el escáner. No, no, no repita. Tenemos que venir con todo. Tendría que ser infrarrojo, algo así. ¿Cómo se llamaría el operativo, Patricia? Claro. No, el operativo... Buen de Blanco. No, no, no. Para todo eso. ¿Qué tendrá ese petizo? No, pero tiene que ser con un final concreto, tipo petizo exterminado o algo así. Claro, claro. Son dos nombres. Blancanieve está feliz. Si querés. Si ustedes me lo piden, por favor, y no hay nada más interesante para discutir. No, Marcelo. Yo mañana les puedo ofrecer un breve catálogo de criaturas muy peligrosas. Me encanta. Que nos rodean. Por ejemplo, por ejemplo, hay una criatura que te roba el sueño. ¡Uh! Esa voz, Lucas, te pasa, ¿no? Esa, sí. Ahí fui presasó. Sí, sí, sí. Que vos empezás a hablar con los morancitos. Claro, claro. Tengo reuniones en la cabeza. Sí. La reunión de consorcio. Por ejemplo, la señora Costa ha probado su existencia real. El hombre de la bolsa. Bueno. El hombre del saco. Pero, Marcelo, eso era un cuento de chiquito. Ningún cuento de chiquito, señor. Por favor, Marcelo. No. Eso me lo contaba mi abuelo para, viste. Va a venir el hombre de la bolsa para decir, no comas bolosina. La señora Costa dice que los padres usan la excusa del hombre de la bolsa para asustar a los niños y conseguir que se porten bien. Claro, exacto. Pero, efectivamente, existe tal criatura. Como todo toca puto con el dólar. No, Marcelo, no digas eso que pueden estar... ¿Quién es Lázaro Báez? ¿Quién es el hombre de la bolsa? No. Si quieren, yo mañana les doy detalles sobre su existencia y pruebas. Hay periodistas que son el hombre de la bolsa. Hay ogros, hay hadas, hay... El Bacú. El Bacú es un... Uh, ese, ¿cómo es? Uh, el Bacú. Ese ya, con ese nombre. Me gusta, ¿eh? El Bacú es terrible, ¿no es cierto? ¿Qué iba a pensar Navaricio cuando le hagan la nota mañana? El Estado de Río. ¿Qué iba a pensar? Bueno, eres un tipo abierto. Sí, sí, sí. Y están unos monstruos inquietantes, estos son importantes, que se llaman los ladrones de sueños. Perfecto. Que actúan, obviamente, ¿cuándo? De noche. De noche. Sí, 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 totalmente. Cuando las presas son más vulnerables, ¿no? Claro. Uno es una presa de esta monstruosa criatura... Fea, Marcelo. ...que se alimenta de los sueños de las personas. ¿A usted, Pichetto, le pasó eso? Y, por supuesto, te roban, ¿qué? ¿Qué? La energía. Ah, terrible. O sea, vos te levantás palmado, por ejemplo, ¿no? A mí me pasa eso. Y, bueno, ¿y a qué lo atribuís? Y a que dormí mal. Al laburo, al trabajo, al estrés, al trabajo, al estrés. No, señor. No, señor. Error. Te chupan la energía. Podés ser víctima de un ladrón de sueño que lo podés tener sin verlo, por ejemplo, debajo de tu almohada o debajo de tu cama. Hubo como el almohadón ese, ¿cómo se llama el cuento ese? El almohadón de plumas. El almohadón de plumas, claro. El bicho que le chupaba la sangre. Ese, hubo, era terrible. El cuento del Quiroga. El Quiroga. Claro. Que había un bichito, un parásito que le chupaba la sangre a ella. Exactamente. ¿Te acordás? Bueno, escuché esto. La mayoría de las víctimas, estoy leyendo textual, ¿eh? Del ladrón de sueños, nunca se dan cuenta de que lo que han sufrido, el ataque, simplemente se levantan cansadas, pero lo atribuyen a las cuestiones de la vida, pesadillas, exceso de trabajo, preocupaciones de la vida, etc. Pero no advierten que han sido atacados por este... Marcelo, 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 Marcelo. Pará, 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 tengo uno urgente. Me manda una foto de mi mujer que está escuchando el pase. Se rompió el lavarropa, Marcelo. No, 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 no. Miento o no. Se acaba de romper el lavarropa, boludo. Y te manda la foto. Pará, mirá, mirá. Miento o no. Un agujero tiene. Un agujero terrible en el lavarropas. Eso tenés que cambiar. No, Braulio. Siga jodiendo. ¿Quién lo manda el mensaje? ¿Quién lo manda el mensaje? Micaela. ¿Qué dice acá abajo? Dice, el lavarropas, jaja, los duendes, amor, te dije. ¿Qué dice acá abajo? Baby. No, no, no. Baby, baby, baby. Baby, baby. Mi mujer se le atribuye a baby. Bueno, tengo acá, empezaron a aparecer las repercusiones. Es fuerte, ¿eh? Lo vamos a pasar al aire sin filtro. Yo pasé al aire hace unos días una prueba de lo que pasa en mi casa. Y bueno. ¿Qué pasó en tu casa? Que no me acuerdo. Cuando se rompió el cosito. ¿Qué cosito? Ah, cuando hablamos con tu electricista. El calefón, de la caldera. Que era un chanta que te quería cobrar. Escuchá, escuchá. Bueno, yo recién acabo de llegar. Me llamaron por el... Escuchá. ...con hoy en la tarde que ya estaba el repuesto. Y bueno, fui a buscarlo. Ya está. Valentina de la China, recién vuelvo. Mi chanta, ¿no? Repuesto. No sé, si querés, voy una hora por ahí. El cosito. El cosito. El cosito. Que te fulminó, ¿no? Escuchen. Pero Lucas tiene más. Lucas tiene más. Escuchá, Marcelo. Esto va al aire directo. No sé qué va a decir. Ah, es un audio. Tené cuidado. Ay, ay, ay. El trante, las cosas. Acá me llamó gente que de casualidad te estaba escuchando, Longo Verde. Que me dice que me, no sé, del duende metido en el cuerpo de un humano. Escuchame, yo estoy descansando. Me parece que te cansaste de comer con todos los dientes. Así que te voy a ir a buscar a la radio. Y te voy a llevar a patadas en el culo por todo el edificio. ¿Te quedas claro? ¿Golfista? ¡Golfista! ¡Golfista le tiró! No es un insulto. ¡Golfista no es un insulto! Esto es una... A ver. Amenaza, amenaza. Amenaza. ¡Cuño! ¡Cuño! Tenemos que hacer algo con esto, ¿eh? ¿Amenaza? Muy de acuerdo igual con Babi. Armar un buffet para defenderlo. Yo creo al contrario, creo al contrario, que hay que comprenderlo, ¿no es cierto? Porque son las típicas reacciones de estas criaturas, efectivamente. Está muy bien, Marcelo. La verdad, estuviste muy bien con la respuesta. Te pusiste más allá. Te pusiste más allá. Ya que Babi está dormido, se está levantando, por eso está de mal humor. Me parece que estuvo muy bien Marcelo, que se puso la otra mejilla y comprendió. Comprendió el momento que está pasando a Babi. Eso, eso. Igual, Mariano, yo insisto que le podemos sacar unos mangos. No sé, esto es amenazas coactivas con fines delictivos, ¿eh? O algo así. ¿Vos sabés más del Código Penal que yo, tal vez? No, ya tipificaste. Pero puede ser. No sé, me parece, ¿no? No, no. Coacción y coerción. Ah, coerción. Perfecto. Las dos cosas. Perfecto. Sí. Artículo 117, ¿no? Perfecto. Cinco palitos. Cinco palitos. Cinco palitos, ¿eh? Ah, pero vos pensá, le sacamos a Babi, le sacamos a Marcelo. Te voy a poner un último ejemplo. Sí. Ustedes, por ejemplo, el Doctor Cunio, no sé, Willy, Maite, vos, Johnny o Lucas, ¿escuchan ruidos en su casa? Todo el tiempo, Marcelo. Sí, claro. Hay ruidos, ¿viste que hay ruidos? Hay una parejita arriba que está muy fosa. No, no, ninguna parejita. Ah, ah, ok, ok. Los ruidos tienen una explicación, ¿eh? Son unos sujetos llamados poltergeist. Ah, dale, Marcelo, por favor. Gran película. ¿El que se mete por el televisor? Los poltergeist son unos sujetos más bien discretos que aparentemente se conforman, aunque no está probado el todo, con generar ruidos, ¿no? Y hacer travesuras en las casas. Te hacen ruido. Entonces vos decís que haces ese ruido, ¿no es cierto? Claro. No supones que te cruje una madera, que la ventana está mal cerrada, que no, señor, no, señor, es un poltergeist. Esperá, Marcelo, esperá, me está llegando un mensaje. ¿Qué, también? Ay, ay, ay. Un segundo, esperá. ¿Otro mensaje? Qué miedo. A ver, esperá. Mirá, el repuesto es solo decir, pregunté en la casa, porque recién justo que estábamos, pregunté, no lo tienen en ese momento, pero lo encargan. Y como es, el presupuesto, calcularle que mano de obra ahí para desarmar toda la máquina tenés como, te cobraría 80 mil pesos. ¿Cómo? Re barato. ¿Cómo, qué hijo de puta? ¿80 lucas por la mano de obra? ¿Cómo? Eso es lo que te producen estas criaturas que te rompen las cosas. ¿80 mil pesos en lavarropa? ¿Me compro una nueva? No, no. Eso es la mano de obra, papi. ¿Una nueva arriba de 15 mil pesos? ¿Cómo? ¿Todo importado? ¿80 mil pesos porque Babi? Una ropa debe estar... ¿Qué me lo arregle Babi? Claro, sí, pedíle a él. Yo no puedo creer. Bueno. ¿Hay un duende que me rompió el coso este y tengo que pagar 80 lucas? Exactamente. O puede haber sido el poltergeist. Ahora, te doy un consejo, Johnny. Sí, Marcelo. De amigo, te lo digo de onda porque quiero evitar que tengas un problema. Sí, la verdad ya tengo varios. Y efectivamente, esto te lo hizo un poltergeist, no se te ocurra enfrentarlo. Ah. Porque el poltergeist... Me enfrenté a varios poltergeist, Marcelo. No, pero a estos no. No, nunca viste algo igual. No, a estos no. Porque los poltergeist son energía, no tienen cuerpo. Ah, o sea que no hay forma que lo venza. No tienen cuerpo ni forma, ¿no? Claro, claro, claro. Y están movidos, atención con este dato, esto es posta, esto es literatura, esto es investigación antropológica y arqueológica de la historia. Sí. Están movidos por una voluntad maligna. La pauta. No. Los sobres. No, los... Son en sobrados los cobrados. Mucho peor. ¿Cuál, Marcelo? La voluntad maligna. Ah, la voluntad maligna. Por la maldad. La maldad, el mal. La maldad, el hecho de la maldad. Perfecto, perfecto. Sí, 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 está bien. Exactamente. Hay gente que es mala, ¿viste? Hay gente que es mala. Yo no te hice nada. Yo no te hice nada. Porque existís. Y gente mala, gente mala. Hay una solución. Si efectivamente tu casa está poseída por un polter que te hizo esto, tenés una sola solución. Y exorcizarlo. O sea, no tenés que enfrentarlo porque eso es peligroso. Lo único que puedes hacer es rezar. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Qué sé yo? Voy a llamar a algún rabino o algo, ¿no? Lo que sé. No, rezar. Rezar solo. No importa. No importa. La señora Costa no especifica rezar qué. Perfecto. No, no, no. Lo que quiero. Ni inspirado en cual culto o religión. Tengo que rezar. Vos rezar. Lilita, ¿me ayudás a un rezo? Así como para cerrar el pase. Un rezo final como para exorcizar mi casa. Me parece que vos estás del lado del mal. Porque vos pertenecés a la gente de bien, como dice Millay. ¿Qué gente de bien? Vos, tu programa como es, la ves. Bueno. No, la ves con signo de pregunta. ¿La ves? ¿Vos la ves? Claro, ¿la ves? Patricia, vos, los que son oficialistas están en el infierno. Y son víctimas de la pandemia de estupidez mundial. Así que vos sos insalvable. ¿Estás? O sea, no me va. Te está pasando lo que te está pasando. ¿Es un castigo? Es un castigo. Ah, ok. Ahí está. Es el castigo por aprovecharte de esta situación. Ah, bueno. Estar ahí con el rey de la fuerza del cielo. Ah, perfecto. Es un castigo. Es un castigo divino. Y lo vas a empezar a sufrir en casa. Ah, y se me van a empezar. Va a tener goteras ahora. Se me van a romper las cosas. Ahora vienen las goteras. Acá mi mujer propone mudarnos. Bueno. Sí. Lo más conveniente. Ok. Perfecto. La solución más fácil. Perfecto. Bueno, no me ayudó un carajo. He cumplido con la misión que me encomendó esta radio. Gracias, Marcelo. De informar sobre los hechos visibles y los hechos no visibles. Yo creo que mañana deberíamos hacer una especie de rito acá. Ah, podría ser. Y exorcizar esta radio, ¿no? Es el castigo que estamos pagando por estos años nefastos que se vienen. Ah, menos. Dura. Ahora, ¿venimos de años nefastos en años nefastos? No salimos nunca, ¿no? Bueno, Marcelo, nada. Yo propongo esto. A ver, Carlos, ¿qué pensás? Si para mañana podemos organizar un rezo colectivo, algo más, ¿viste? Una limpiecita. Una limpieza. Una limpieza energética. Yo lamento informarles que esto tiene una sola solución. ¿Qué? Que está escrito en el libro del señor Acosta. Hay una sola forma de expulsar a estas criaturas. A demonios. Cuando toman, no son demonios o no, lo que sea. Yo se lo dije al señor Figoli cuando encontramos al duende este en el estudio y lo capturamos. No, 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 el Bavis es otra cosa. Nosotros capturamos a uno que está encerrado en el loco bajo llave. No es cierto. Hay finalmente una única solución, no hay otra. Ok. Que es cuando tenés estos problemas dentro de un edificio, inmueble, consorcio, casa o radio. Tiro, bala. No. Que es retirar al personal que ubica el edificio, periodistas, productores, no sé, técnicos, empleados administrativos, directivos. ¿Cuántos directivos tenemos? Cientos de directivos. Son más directivos que empleados, Marcelo. Bueno, hay que retirar a toda la gente a la calle, a la esquina y el posta, te lo digo, esto está escrito en el libro. Sí. Prenderle fuego al edificio. No. Dinamitar. Es un poco violento. No, dinamitar, no. Muy inquisición. Solo el fuego. Solo el fuego. El fuego purifica. El fuego purifica. Exactamente. Bueno, bueno. Fígoli me dijo que en situación... Y me parece un poco cara la solución, ¿no? Una solución alternativa. Sí, sí, sí. Si había alguna alternativa previa. Primero que asegure el edificio, así de poco. Eso, Lucas. No podemos mover a Granada, ¿no? Qué sé yo. Yo consulté con especialistas, volví a leer entero el libro de la señora Costa. Sí. Y efectivamente no encontré otra solución. Tiene razón, Marcelo. Y acá está la maldad de Pergolini. Claro. Quedó la maldad de Pergolini. Costa del Mamalina, por supuesto, claro. Es cierto. Nah, Pergolini no es malo. Capo Mari. No es malo. Es la maldad de Pergolini. Es otra siempre. Uy, Sony 27. Tenemos que saludar a Carlos Pagni, Marcelo. Por favor, por favor. Por el amor de Dios. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Se nos pasó el horario. Es igual. Tremendo. Tremendo. Con este tema de los duendes. Un gran abrazo para Agostina, Martín y Martina que están escuchando. Un gran beso para Teo también. Dice, desde Suipacha nos escucha. Acá el amigo, a ver, el amigo, el karma dice para Randazzo. Dice, en Chivilcoy hay un bar que se llama Dickens, donde ayudan a los perris. Así que, mirá, está bien. Un restobar, ¿eh? Sí. Donde ayudan a todos los perros. Qué bueno. Ajá. La amiga Carla desde el sur. Nico dice, buen día, Carlos. Una pregunta. ¿Rivadavia va a estar en la rural este año? Sí. Vamos a estar. Muy bien. Ah, qué bueno. Creo que a partir del 18 de julio puede ser. Puede ser, sí, las vacaciones. Jueves, 18 de julio. Muy bien. Gracias, Jorge Luis Selener también. Dice, saludos desde Villa Martelli. Javier desde Uruguay. Dice, buen día, Carlos. Un saludo especial a Cristian Morando. Ah. Ja, 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 ja. Está bien, quedó. Entró, entró. Bien metido, bien metido. Entró la bala, entró la bala. Bien metido. El largo. Se viene la respuesta. Un saludo a Nacho González Prieto. Capo, capo. Gran periodista. Mucha data. Mucha información. Un hombre dice, señora, las condiciones climáticas eran horribles. El viento era impresionante, hicimos todo lo posible, pero perdimos a su marido y ya no volverá. Y la señora furiosa le dice, son el crematorio más irresponsable que vi en mi vida. Ja, ja, ja. Cuídate, no me comen el lechia de la reina